Maribel Guardia se dejó ver una vez más con sus famosos lentes negros con los cuales se ganó algunas críticas en redes. Maribel Guardia sigue causando controversia en redes sociales y es que muchos internautas han percatado de los enormes lentes que utiliza la actriz cuando atiende una entrevista, por lo que aseguran que los usa para tapar algunas arrugas o líneas de expresión. Y es que no es un secreto que Maribel a sus 60 años tenga el cuerpazo de uno señorita, pero que también el tiempo cobre la factura y esté ocasionando algunos estragos en su rostro de la actriz, quien es todo un símbolo sexual en Instagram desde hace varios años. Una de las cosas por las que han sido criticada la ex de Joan Sebastián ha sido de los numerosos filtros que utiliza en Instagram para mandar saludos a sus fans, ya que Maribel es amante y pesa las críticas o sugerencias ellas lo sigue usando sin importar que le digan. Cabe mencionar que las amigas de Maribel Guardia sin una sensación en redes ya que con más de 50 años tienen mejor cuerpo que las de 20, pues lo presumen en sus redes sociales al igual que la imponente mujer de cabellera negra quien hasta el día de hoy desata las más bajas pasiones. ¿Qué opinas? ¿Crees que Maribel Guardia es una chica sexy? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, no olvides dejar tu like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones.